De lo que todo el mundo está hablando porque se estrenó en México la famosa obra de teatro aventurera y como recuerdan la querida Carmen Salinas alcanzó el éxito con esta puesta en escena y ahora le tocó el turno de interpretar al personaje principal a Irina Baeva pero la mujer escándalo en New York a Marcos, quien fue una aventurera muy exitosa arremetió contra ella y con su expareja, miren lo que dijo Homenaje a Carmelita Salinas, si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre no se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable con algo tan banal, tan mustio, tan simple Gracias por ver el video